Las paradas de bus establecidas en la vía Cuenca-Girón-Pasaje, en el sector del Colegio Alejandro Andrade Cordero del Cantón-Girón, nadie las usa y es más, no prestan ninguna facilidad para los usuarios si es que los hubiere. No cuentan con protección para el sol o la lluvia y sus alrededores están llenos de maleza, lodo y basura. Existe una ordenanza para que los pasajeros usen estos lugares para abordar o desembarcar las unidades de transporte público, pero solamente son en teoría. Ni los pasajeros llegan hasta el sector, ni los transportistas paran en el sitio, sino que todos tratan de estar cerca del semáforo principal. Por Girón es intenso el tráfico hacia Cuenca los últimos días de feriados y domingos. En el semáforo de la intersección de la avenida hacia San Fernando se forman largas filas de vehículos que avanzan lentamente. Ello hace que ciertos conductores por evitarlo bajen una cuadra por la Leopoldo Peñerrera, la Eloy Alfaro o invadan vía en la 29 de enero para tomar la calle Luciano Vallejo, donde a decir de los vecinos del lugar, muchos de los choferes circulan a exceso de velocidad poniendo en peligro a los transeúntes. Conforme a una denuncia, se atropelló a un ciclista este fin de semana. Piden control de la policía de tránsito y de la CTE según la competencia. Las calles de la ciudad continúan en pésimo estado. El reclamo ciudadano es constante desde hace mucho tiempo. En el puente de la calle Antonio Flor, que ahora fue habilitado como doble vía debido al cierre de la calle Sandes por problemas en la estructura del puente, son múltiples los baches que con el invierno se convierten en charcos de agua y los conductores deben hacer maniobras para intentar no causar mayor daño a sus unidades. Un morador de la zona trajo escombros para rellenar algo los hoyos. La calle Jorge Araujo también muestra deterioro en la capa asfáltica. Estas son solamente unas muestras de la vialidad urbana de Girón. La presencia de zancudos ha disminuido notablemente en Girón, a raíz de que a finales de noviembre personal municipal empezó a retirar con maquinaria la exuberante vegetación que ha cubierto las lagunas de oxigenación de Yuringualo y, en los días posteriores, se procedió a fumigar en los alrededores. La ciudadanía que padeció por meses la plaga está convencida que la falta de mantenimiento provocó esta anomalía y más no, que sean efectos del cambio climático como se manifestó en su momento desde el GAT municipal de Girón. Estas imágenes del lunes 3 de enero muestran el estado en que se encuentran las lagunas, donde además existe un olor pestilente. Estas imágenes, en cambio, pertenecen a las lagunas de la calle Jorge Araujo junto al garaje municipal. Apenas 5 segundos dura el color verde que da a los vehículos que salen desde la avenida Cristóbal Colón para tomar la avenida Cuenca Girón Pasaje. Conductores han manifestado que es muy poco tiempo, pues, en ocasiones hasta querer arrancar el móvil, ya se pone nuevamente en rojo. Y ni se diga si alguien está distraído. Un accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 28 de la vía Cuenca Girón Pasaje, sector de El Verde. En una ambulancia del Ministerio de Salud Pública se atendió un herido mientras que bomberos voluntarios de Girón asistieron a dos. El tráfico se tornó intenso y lento desde Santa Marianita a la tarde del domingo debido al siniestro. Los socorristas pedían circular con precaución por la llovizna y neblina en la zona.